Y bueno, yo aquí ya casi me agarraban comiéndome un cuadrito de gelatina, porque ¿qué creen? El día de hoy vamos a preparar gelatina de mosaico de colores, pero transparente, hay algunas cosas, no lo entiendo bien, pero ¿quién mejor que Fernanda Betancure y el chef que nos explique? Bienvenida, mi Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo feliz que nos acompañes y sobre todo porque es primavera, hace calor, es un buen postre y además viene el Día de las Madres. Entonces, ¿por qué no consentir a la maestra o al maestro con un regalo así? Este mes que viene con tanta cosa, es un tip para poder consentir a la mamá o al maestro. Y consentirnos a nosotros. Y consentirnos a nosotros también, ¿cómo no? Y ¿por qué no? Una gelatina de mosaico, pero normalmente la gelatina de mosaico es blanquita con los mosaicos de colores. Ahora la vamos a hacer transparente. ¡Guau! Oye, a ver, cuéntanos, Fer, ¿qué necesitamos? Ok, los ingredientes que tenemos ahorita para hacer esta gelatina están súper fáciles. Vamos a necesitar leche condensada, leche evaporada, vamos a necesitar gelatinas del sabor que usted quiera, señora. Bueno, yo en este momento lo que compré fue de limón, de piña, de fresa, de mora, de uva y la cristalina para que no batalle y que ande haciendo el otro procedimiento con la grenetina normal. Esta ya es cristalina y es de piña. Perfecto. Entonces, ah, ¿cómo es cristalina y tiene sabor? Sí, es sabor piña. Pero transparente. Pero transparente. Oye, Fer, y a ver, entonces, ¿cómo nos ponemos a hacer las gelatinas o qué? Está súper fácil. Bueno, vamos a comenzar. En una ollita vamos a poner a calentar nuestra leche condensada. Vamos a hacer nuestra leche condensada y nuestra leche evaporada también. Sí. Vamos a usar lo que viene siendo una taza de leche evaporada que tenemos aquí ya medidito. Lo ponemos en nuestro recipiente, pero lo vamos a poner a fuego bajo. ¿Ok? Ok. Y vamos a poner también lo que es la leche condensada. ¿Cuánto es de leche condensada? De leche condensada vamos a poner media taza. Es suficiente que azúcar, no es suficiente azúcar, no necesitamos más. Oh, ok. Con esto media tacita y lo vamos a agregar. ¿Esto es a fuego medio? A fuego medio, fuego bajo. Para que después... Las dos cosas juntas. Las dos cosas juntas. Lo vamos a juntar y empezamos a revolver y vamos a agregar nuestra gelatina. En este momento vamos a hacer la de limón. Ponemos nuestra grenetina. ¿Cuánto? ¿Cómo sabemos? Vamos a poner el sobre completo. Ah, perfecto. Oye, entonces no le vamos a hacer caso a lo que dice el sobrecito de que si le pones agua fría con agua, quién sabe que no, no, no. No, no, no. Lo vamos a hacer aquí para que quede con leche. Sí, para que quede con leche. Sí. Ok. Fue, de nuevo repetimos, es una taza de leche evaporada y media taza de leche condensada. Y un sobrecito de nuestra gelatina. Ok, perfecto. Ok. Y así vamos a ir revolviendo. Así, este mismo procedimiento lo vamos a hacer con todas y cada una de nuestras gelatinas de sabor. Ok. Ok, perfecto. Hace ratito estaba dando un tip. Si usted no lo quiere hacer de sabores frutales, lo que podemos hacer es de café. ¿Cómo la de café? Bueno, lo mismo. Yo también me he hecho igual. La de la misma medida que es la taza de evaporada, la media de condensada, pero nos vamos a preparar lo que es un café expreso. Ah, ok. Así tal cual. Se lo ponemos. Aunque no tenga grenetina. No, no. Aquí vamos a revolver por lo pronto lo que es el sabor. Ah, ok, ok. Y vamos a usar dos sobres de grenetina. Dos sobrecitos. Para que quede durito. ¿Se lo vamos poniendo también en lluvia así cuando se está calentando? Sí. No, no, no. La lluvia, siempre lo que hacemos cuando trabajamos la grenetina normal, solas en sabor, es que ponemos en media taza de agua, ponemos, dejamos caer en lluvia, como dices tú, para que se hidrate a temperatura normal y ya que está hidratada, la metemos de cinco a diez segunditos a nuestro micro y ya sale líquida y la agregamos a la mezcla que estamos haciendo y nos queda. Perfecto. Entonces, ahí podemos ver cada sabor. Entonces, podemos ir poniendo los diferentes sabores en diferentes recipientes, calentándolo para ahorrarnos más tiempo, por decirlo así. Así es. Ok. Lo vamos a poner en un recipiente extendido de manera de que se pueda cuajar rápido. Voy de nuevo, yo para hacer gelatina, señora, si tengo la cosa que tiene que ser muy rápido, lo meto al congelador, pero tengo que estar checando para que no se le hagan cristalitos. Perfecto. Será media hora, más o menos, a lo mucho, porque está concentrada la gelatina y le van a quedar su gelatina padrísima, durita. Lo que estamos buscando es que se hagan estos cuadritos. Ahorita van a ver. Entonces, ya vamos a tener cuajadas todas nuestras gelatinas, los partimos. Los partimos en cuadritos y empezamos a tener estos sabores. Perfecto. Aquí yo tengo ya. Cada quien escoge los sabores que quiera. Los sabores que quiera. ¿La azul de qué es, eh? ¿De mora? De mora. Wow. De mora. Ahora, ahorita, ya que corté yo mis cuadritos, tenemos aquí estos sabores. Tenemos de limón, tenemos de piña, que es la amarilla. Ajá. Tenemos la azul, que es de mora. De fresa y de uva. Tenemos de fresa y de uva. Así es. Oye, Fer, hablando de esto, ¿te podemos ya hacer pedidos para el Día de la Madre? Porque tú puedes utilizar por nosotros todo esto. Claro. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te encontramos? Me encuentran en pasteles, dulces, guionbajo, tentaciones, el cupcake, el eslogan. Acuérdense, no comernos sería un pecado. Por eso somos dulces, tentaciones. Listo, así te encontramos en las redes sociales. Sí, en Facebook y en Instagram. O si no, me pueden buscar al teléfono 4443-4944-86. Oye, me voy a robar un pedacito de gelatina de fresa. Vamos a seguir más adelante explicándoles cómo se hace esto. Así que vaya haciendo la nota de todo lo que necesitan. Y mientras nos vamos del otro lado del estudio. Gracias, Fer. Gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y sí, estamos aquí en la cocina preparando una deliciosa gelatina de colores. Y bueno, esta marmoleada que le decimos a veces, pero con una textura también transparente, Fer. Sí. Entonces, ya ahorita terminamos, o supimos y aprendimos cómo hacerla de cada uno de colores. Después, cómo partirla en cuadritos. Después, cómo la vamos a revolver en un recipiente ya que cuajó, ya que la partimos. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, ya que tenemos nuestra gelatina en cuadritos y hecha completamente todos los sabores, vamos a poner de poco en poco a capas nuestros sabores. Por ejemplo, ahorita tenemos poquitos de este. Y para que no se vean todos amontonados, vamos a poner de poco en poco. Y por otro lado, en un litro de agua. Un litro de agua. Vamos a hacer nuestra gelatina cristalizada. Que tú la escogiste de piña, pero que fuera transparente. Que fuera transparente. Todo el sobre también. Todo el sobrecito. Lo vamos a ir revolviendo en nuestra agua calientita. Sí. A que quede completamente transparente. Y que se disuelva toda la grenetina, porque no queremos grumitos. Oye, hay otras gelatinas, esta es de piña transparente, pero también hay otros sabores transparentes. O nada más existe piña. Hasta ahorita, donde yo sé, nada más existe piña y natural. ¿Qué pasaría si la hiciéramos natural? ¿Sabe rico? ¿Queda desabrida o también sabe rico? Queda un poquito desabrida, no tiene sabor. Pero lo que podemos hacer es ponerle alguna esencia. Lo que sí tenemos que checar es que la esencia que nosotros vayamos a usar sea una esencia que no tenga colorante. Ah, ok, ok, ok. Para que quede completamente transparente y se pueda dar ese efecto. Perfecto. Perfecto. Entonces, así la vamos, o sea, calentamos un litro de agua y luego le ponemos toda la grenetina, no, la gelatina transparente. Y después, ¿qué hacemos? Ya que se super extra mega revolvió bien. Ok, ya que está completamente disuelta, aquí todavía me falta un poquito. Vamos a dejar que enfríe un poco y vamos a ir poniendo por partes nuestra gelatina. Vamos a dejar caer un poco para que se vayan uniendo las gelatinas de sabores con la gelatina transparente. Sí, es muy poco. Sí, es poquito. Es nada más para que se vaya uniendo y conforme vamos avanzando, lo dejamos reposar un poco, se va al refrigerador a que cuaje poquito y vamos a agregar la siguiente capa de gelatina de colores. Ah, ok, o sea, no es como que irlo vaciando todo y ya lo meto al refrigerador. No, lo vamos poniendo despacito para que se pueda obtener padre el efecto de tercera dimensión. Guau, entonces ahí se va un ratito el congelador, lo vamos a estar checando cada cinco minutos, yo imagino que como quince minutos. Más o menos como quince minutos. Lo sacamos ya que cuajó y le ponemos un poquito más. Y le ponemos el resto de la gelatina y se pone el resto de la gelatina transparente y así. Supongamos que aquí ya está cuajado, a ver, muevo aquí, supongamos que aquí ya está cuajado, entonces vamos a agregar el resto de nuestra gelatina. Ok, perfecto. O sea, sí lleva un buen ratito hacerla, pero es un postre que va a estar muy diferente. Por ejemplo, si nuestras niñas y nuestros niños invitan a las amigas, amigos a comer, qué mejor que sorprenderlos con algo así. Tenemos la mañana para cocinarlo, para hacerlo. Así es, así es. Perfecto. Y otra vez. Si pueden ver, conforme se va cuajando, no cuajando, perdón, disolviendo nuestra grenetina, se va haciendo un poquito más transparente. Perfecto. Y lo vamos a ir poniendo. O sea que sí hay que tener paciencia, pero queda increíble esta gelatina. Sí, queda muy padre, sí son trabajitos de paciencia un poquito, pero queda increíble el efecto, queda muy bonito. Y así lo vamos a ir trabajando y lo vamos a meter a nuestro refrigerador. Señora, lo puede hacer, si lo va a hacer para comer, lo puede hacer en la mañanita muy temprano, o lo puede hacer una noche antes para que tenga la tranquilidad de que esté completamente presentable al día siguiente. Oye Fer, ¿cómo te encontramos? Yo quiero saber también en tus redes sociales, pero ¿tienes algún teléfono? Porque ya vienen los pedidos del 10 de mayo o para el fin de semanita, ¿cómo te encontramos? Ya estamos a nada y quedo que muy poquito espacio para recibir, pero ustedes hablen y vemos cómo nos organizamos. Nos pueden llamar al 4443-494486, ahí estamos. Oye, yo quiero saber cómo nos queda al final, ¿me la enseñas? Claro, claro que sí. ¿Cómo va a quedar? Bueno, nuestra gelatina queda algo así. Y ahí la podemos despegar y poner sobre un plato tal vez. Ajá, exactamente, esto se voltea y queda sobre de un platito y lo podemos decorar con crema batida. Ay, ya no me digas más, ¡qué rico! Sí, queda muy rico. Mira, déjame corto un pedacito. ¡Qué delicia, Fer! Oye, entonces te encontramos como Pasteles Dulces, guión bajo tentaciones. Pasteles Dulces, guión bajo tentaciones. En Instagram y en Facebook, ahí también podemos por DM y por inbox mandarte el pedido. Así es. Para ver si tienes espacio para preguntarte. Así es, claro que sí, porque me contacta directamente a mi WhatsApp. Entonces, por ahí atendemos todo. ¡Qué delicia! Oye, Fer, pues te agradecemos muchísimo. Yo me quedo aquí para comerme un pedacito de gelatina de diferentes sabores de mármol. Así que, bueno, con esto nosotros continuamos con más, Fer. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Qué delicia! ¡Vámonos del otro lado del estudio!